Gracias al trabajo en conjunto de la gestora social Lida Marcela Cristian, el Departamento de la Prosperidad Social DPS Amanda Calao al frente y la Alcaldía Distrital, más de 40 mujeres cabeza de hogar, madres titulares y líderes de familia en acción, entre otros, podrán mejorar su calidad de vida. Es la alianza estratégica, el trabajo en equipo que hemos venido realizando desde que arrancó este gobierno con el DPS. Gracias a estas gestiones, más de 47 mujeres hoy se ven beneficiadas de recibir una máquina de coser, fileteadoras y con cinco rollos de tela que son los insumos que ellas necesitan para poder arrancar sus unidades productivas y sus emprendimientos, para que puedan empezar a darle prosperidad no solamente a sus familias, sino también a la ciudad y la región. Ellas podrán ahora fortalecer sus proyectos productivos y aportar a sus familias luego de la entrega de máquinas de coser con sus rollos de tela y fileteadoras. Hoy hemos hecho una entrega de unas donaciones de 47 mil millones de pesos a todas nuestras mujeres emprendedoras, de nuestros programas sociales, familias en acción, jóvenes en acción, ingresos solidarios, igualmente de mi negocio y el adulto mayor, en donde entregamos una máquina de coser, una fileteadora y cinco rollos de tela a cada una de ellas, independientemente de la necesidad que tuvieran en su unidad productiva. Pues primeramente le doy gracias a Dios porque nos han permitido gozar de este beneficio que de parte de la Alcaldía y Prosperidad Social nos da. Pues en sí yo tengo una clínica de ropa en la casa, entonces allí ejecuto lo que yo hago. De esta manera el distrito en compañía del DPS promueve el espíritu emprendedor de las mujeres entregándoles las herramientas para la creación de sus microempresas.